Ya veíamos estas imágenes, Jorge, en medio de aplausos y además recuerdos, por supuesto, homenajearon a quien fuera el jefe de supervisión de la policía del Estado. Se trata de Gerardo Insúa Cazao. Le arrebataron la vida en el fraccionamiento real del valle durante el fin de semana. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, llegaban a la Secretaría de Seguridad del Estado los restos del comandante en jefe, Gerardo Daniel Insúa Cazao, asesinado a balazos el pasado fin de semana en el fraccionamiento real del valle de Tlajomulco de Zúñiga. Escoltado por patrullas y elementos motorizados, el féretro ingresó al recinto principal del edificio sobre avenida 16 de septiembre en el centro Tapatío. Ahí se dieron cita a sus familiares, autoridades estatales y comisarios del área metropolitana. Lo extrañaremos siempre y lo que hoy deja es difícil completamente rellenar. Él sabía el riesgo que corrían, las cosas que hacía y aún así, conociendo el peligro, no se doblaba. Hay que reconocerlo y recalcarlo. Era un hombre valiente como muchos de los que hay. Al salir el cuerpo, las sirenas retumbaron. Un helicóptero sobrevolaba la zona y las balas de salva se hicieron detonar. Y su acasao tenía más de 24 años en el servicio público, desde sus orígenes en el Instituto de Justicia Alternativa hasta su desempeño reciente en la Secretaría de Seguridad. Descanse en paz. Con imágenes de Tania Hernández, Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.